Carolina, muchísimas gracias. Y este sábado se realizará la Alimentatón, un evento que busca recaudar 25 mil mercados. La idea es entregarlos en una campaña de Navidad para beneficiar a 100 mil personas en Bogotá. ¿A dónde se pueden dirigir las personas para entregar algún tipo de alimento? Bueno, pues Natalia Valencia nos informa. Natalia, adelante y buen día. Muy buenos días, pues la Alimentatón Juntos contra el Hambre se llevará a cabo este sábado 18 de noviembre en el Centro Comercial Calima. Sin duda una gran oportunidad para que los bogotanos se pongan la mano en el corazón y donen un poco de lo que tiene. Nos acompaña Doris Rodríguez, ella es gerente de gestión social y donantes del Banco de Alimentos. Gerente, buenos días y sabemos que se acercan fechas muy especiales para los colombianos, pero cuéntenos de dónde nace realmente esta iniciativa. Muy buenos días Natalia y a todos los amigos de Canal Capital. Buenos días, pues nace con la inspiración, digamos que el Papa Francisco nos invita a esta primera jornada mundial de los pobres. Entonces queremos que la gente sea consciente de que hay miles de personas que están sufriendo este flagelo del hambre, del cual no debería existir en un país donde hay abundancia. Gerente, ¿cómo estamos en Bogotá en este tema? En Bogotá llevamos más de 1.900.000 personas que sufren de inseguridad alimentaria, por eso el Banco de Alimentos propone este tipo de acciones solidarias. Bueno, mostrémosle entonces a los bogotanos cuáles son esos alimentos que pueden donar. Bueno, en el Centro Comercial Calima este próximo sábado estaremos recaudando fondos para comprar algunos mercados o recogiendo artículos que nos permitan complementar los mercados. Entonces estamos como con productos no perecederos, granos, el chocolate es otra de las acciones, puede ser sal, puede ser algún tipo de pasta, puede ser el azúcar, la panela, algunas harinas, leche como tal. Podemos tener el aceite que hace parte fundamental dentro del hábito alimentario para nuestras comidas. Bueno y gerente, por último un mensaje que motive a todos los bogotanos a que se pongan la mano en el corazón. Bueno, queremos invitarlos en esta iniciativa, en esta acción solidaria que el Papa nos invita para que nos imemos todos juntos contra la hambre en una lucha de que queremos ser un puente para unir a los que quieren servir. Muchas gracias, gerente. Pues recuerden ustedes que la meta son 25.000 mercados que sin duda sabemos que todos esos bogotanos bondadosos pueden lograr que se cumpla esta meta. Recuerden también que pueden consultar e incluso donar a través de las cuentas bancarias que aparecen en la página www.bancodealimentos.org.com Con esta información me despido Natalia Valencia para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Natalia, muchas gracias.